Arianne Muschkin es una directora escénica francesa, directora del Teatro del Sol, guionista y productora de cine. Arianne considera el teatro como un lugar de encuentro, de comunión y de identidad colectiva. Es el Palacio de las Maravillas. Arianne Muschkin es una directora de cine. Es decir, yo tengo que ver el interior del cuerpo de un escritor, no solo un escritor que toma un estilo. A la mitad, hay momentos que escribí sin tener el estilo. Y de repente... Sí. ¿Ah? El Teatro del Sol nació en 1964, en medio de un periodo de incertidumbre, que más tarde desencadenó en el mayo francés, de 1968. Esta serie de protestas espontáneas fue iniciada por grupos estudiantiles contrarios a la sociedad de consumo, el capitalismo, el imperialismo, el autoritarismo, y que en general desautorizaban a las organizaciones políticas y sociales de la época. O sea, me prensa. Me prensa. Me prensa. Los llamar. La primera persona a la que ves Cuando entras al Théâtre du Soleil Es a Ariane Seguramente ya la hayas visto Vendiendo las entradas Al lado del escenario se pueden ver Actores, ayudantes, instrumentos Maquilladores, camarines Musicalizadores Junto a mesas repletas de comida Algunos de los actores Se están maquillando Otros se están vistiendo Algunos repasando en la letra Los ayudantes y los trabajadores Del teatro mueven cosas del lugar El clima se está gestando Y pareciera que la obra ya empezó El clima se está gustando en la letra El clima se está gustando en la letra Todo se trata de crear una atmósfera Un universo en el que cada experiencia humana Esté conectada Espectadores, actores, ayudantes Son todos uno Cada función es única Todo se trata de estar presente En tiempo y espacio